a otro entrenador que está del otro lado, Luca Marco Giuseppe, que es el técnico de gimnasia de Lima de Mendoza, también de muy buena campaña. Luca querido, te saludo, un abrazo muy fuerte, buenas noches. Buenas noches, bueno, es un gusto saludar a todos, inclusive sé que estuve escuchando a Gaby, también no solamente saludarlo, sino felicitarlo, ya lo hice públicamente por el ingreso al reducido y también porque fue una de las mejores cosas que me dejó el fútbol, que después de haber jugado el Clásico se acercó a saludar y a felicitar y son gestos que hacen a un entrenador, por eso también aprovecho para hacerlo público. Saludelo, Gabriel, a los saludos al amigo Lucero, como corresponde para que haga la pregunta. ¿Qué tal, Luca? Bueno, muchas gracias y también te felicito por lo que estás logrando, creo que lo hablamos en el partido, tenemos los dos una identidad en una provincia muy linda como es Mendoza, así que te felicito, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Marce, gracias, muchas gracias, el saludo y la buena onda entre los dos entrenadores, Marce y a toda la gente que está ahí en la mesa, también un saludo grande a Gabriel y también la amabilidad de Lucas de recibirnos aquí en el hotel, en la previa del partido que va a ser mañana y que están concentrados pensando en lo que va a ser este partido con Morón tan fundamental. Pero hablando con él en la previa y charlando un poco sobre el proceso de Luca, Marco Ducepe en gimnasia, hablaba de un concepto fundamental que es la confianza y yo le preguntaba y le decía en la previa y se lo adelantaba, pero ¿cómo hizo para generar esa confianza de que el jugador o los jugadores que tienen que entrar en el momento determinado, en un momento clave, terminen tomando esa confianza y haciéndose parte del equipo? Digo esto porque en su momento se fue Tegosa, en su momento se fue Ismael Cortés, se lesionó Giovini y los jugadores que ingresaron en su lugar, estamos hablando de Lucas Arce, Oscar Garrido y también el arquero Tomás Jiménez, terminaron respondiendo y dándole resultados. De hecho, bueno, la valla menos vencida del torneo fue para el equipo de gimnasia. Entonces esto es importante. Bueno, Lucas, ¿cómo lo trabajas el tema de la confianza? Bueno, creo que el torneo fue un torneo largo donde van sucediendo situaciones como las del mercado y creo que nosotros los entrenadores tenemos que hacer uso de todo tipo de herramientas y sobre todo confiar en los recursos que tiene el equipo. Sabíamos que no iba a ser fácil relevar un jugador como Ulises Ortegoza, que tenía ocho goles en el equipo y entendimos que Oscar Garrido podía ser una opción porque entendíamos que tiene recursos para jugar en la posición y por supuesto siempre escuchando al jugador, haciéndolo consciente de la posibilidad de que tiene recursos para competir y después trabajo, entrenamiento y confiar, trabajar en la semana que es el adecuado e ir al partido y competir. Creo que similar fue con el tema de Ismael Cortés, una baja inesperada, justo fue momento previo al clásico y tal vez lo del arquero, bueno, puesto por puesto es más simple, pero sabemos que es el puesto tal vez más complejo para muchas veces tomar confianza y bueno, creo que Tomás tiene muchos recursos pero sobre todo también tiene un equipo y eso es importante, tiene un equipo que respaldó su juego y después creo que también la forma de competir de Ceballos Jovini hizo que Tomás Jiménez tenga el presente que tiene. Bueno muchachos, lo escucha Luca Marco Duceppe para que le hagan algunas preguntas y a la espera de sus preguntas. Luca querido, bueno, rápidamente van a jugar contra Deportivo Morón, si iba siguiendo el programa, estábamos hablando de cómo llegan los equipos, me parece que Morón es otro equipo que también en el final debe haber hecho una remontada impresionante. Lo mejor del equipo se vio en la parte final del Deportivo Morón. ¿Cómo imaginás en esta previa el partido, sabiendo que tenés esa ventaja inicial? Sí, bueno, primero que la ventaja deportiva no es una garantía, a la clara está hoy el partido que compitió Old Boys y Defensores que acaba de finalizar. En su momento, cuando enfrenté en fase regular a Deportivo Morón que superamos por la mínima, fue uno de los equipos que tal vez más nos incomodó y en la previa yo había hablado de que era uno de los planteles mejores conformados y creo que en su momento lo armó en fila, yo lo enfrenté con Walter Coyete y hoy con Chiche creo que consiguieron un estado de forma y un presente que hace que sea un equipo muy competitivo y que creo que también merecido que esté dentro del reducido. Cuando tuvimos invitados, varios entrenadores hablaban y destacaron el buen juego del equipo, recién lo estabas explicando a partir de la pregunta de Lucero, pero quiero ir un poco más allá. ¿La sensación tuya que el equipo llega a jugar el reducido o a iniciarlo como vos querés, como vos pretendés? Sí, bueno, nosotros del proceso de las 34 fechas, creo que 33 partidos competimos de una buena manera, el último tal vez fue excepcional, diferente, nos sorprendió y creo que dejamos una imagen que puede generar dudas, pero creo que son más en el afuera que internas. Creemos que tomamos esta derrota última como aprendizaje y para fortalecernos también de cara a estas instancias que vienen ahora, que son decisivas y que no podemos permitirnos dar tantas ventajas como dimos en el último partido. Luca, en ese sentido y complementando esto que nos marcas, lo sentís como una falta y un problema que les genera, ¿vos lo sentías como una ventaja, por ejemplo ahora la van a tener San Martín que descansa una rueda, Instituto que va a parar dos, una ventaja a destacar preponderante en el desarrollo de este reducido? Creo que sí, creo que en el aspecto físico es un torneo muy largo, sobre todo hay planteles más cortos que otros, creo que el fútbol guardó cierta lógica que a veces no tiene con Belgrano, Instituto y San Martín, creo que son tres clubes enormes, tres muy buenos entrenadores, Guille, Pablo y Lucas, creo que con tres planteles muy largos, completos, con mucha jerarquía, y bueno, y después somos muchos los equipos que tal vez llegamos un poco más justos, con algunas ventajas, y bueno, intentaremos dar lo mejor como lo hicimos a lo largo de todo el torneo. Luca, la verdad que lo he hecho con Gaby Gómez alguna vez acá, la temporada anterior no esta, pero recién con lo que pasó con Albois y Defensores, me hubiese gustado felicitar a Villeri por la temporada que tuvo, acá hay que felicitarte a vos porque encontraste un campañón, pero un campañón de verdad, y has tenido un nivel de juego que es muy difícil de ver en la categoría, yo por lo menos en lo que a mí respecta, me encontré con un equipo que es muy complicado de ver en una categoría tan pareja, tan peleada, un equipo que tenga tanto volumen de juego, yo te pregunto si esto va en el análisis tuyo para este tipo de partidos cuando es un mano a mano, vos crees que este tipo de encuentros como es el de Morón, ¿se juega de forma distinta o es repetir lo que hiciste durante el campeonato? ¿Cómo lo ves? Porque las sensaciones que son 90 minutos completamente distinto a los que se viven en las 37 fechas anteriores. Sí, yo coincido, que si bien es parte del mismo torneo, es una instancia diferente, de todas maneras, nosotros vamos a salir a competir como lo hicimos a lo largo de todo el torneo, no vamos a especular con la ventaja, sabemos que la ventaja existe y que el empate nos da la posibilidad de pasar, pero yo entiendo que especular sería más peligroso que salir a jugar y a competir como lo hicimos a lo largo de todo el torneo. Yo sinceramente lo siento así, se lo transmití a los jugadores, creo que ellos de algún modo también sienten lo mismo y bueno, te agradezco que hayas valorado lo que hizo Gimnasia, porque valorar el proceso es importante. Nosotros en el momento que tomamos el equipo no era el mejor y creo que salimos partido a partido trabajando y bueno, y llegar al último partido con Atlanta con posibilidad de inclusive ser subcampeones, más allá de que no se consiguió, creo que hicimos todo para poder lograrlo. Entonces, valoro enormemente el proceso, creo que el cuarto lugar es muy merecido para este equipo, vuelvo a reconocer a los tres primeros, creo que el fútbol guardó cierta lógica y creo que ahora es una instancia de partido a partido y vamos a enfrentar a un gran rival como es Morón y ahí ya no creo que cuente el pasado, pero sí creemos que tenemos los recursos para seguir siendo competitivos. Luca Labrata, agradezco mucho, van a jugar contra Morón, este programa le da mucha visibilidad a la categoría, hemos hablado infinidad de veces, recién nombradas Ortegoza, Cortés o nuestro colega Lucero, le ha dado mucha visibilidad para que vayan a buscar equipos de primera división a jugadores de esta categoría, así que, bueno, nada, gracias por la charla, sobre todo entendiendo la previa y un abrazo muy fuerte para vos y también para el amigo Lucero que nos permitió estar en la intimidad de un partido tan importante de gimnasia Grima de Mendoza que va a jugar precisamente contra Morón. Bueno, gracias, saludos a toda la mesa y bueno, lo mismo, muchos éxitos ahí para Gaby mañana también. Muchas gracias, Lucas. Igualmente para vos. Gracias. Gracias.